Alfonso Álvarez Alfonso Álvarez Claro, claro. Bueno, ante todo gracias. ¿Qué somos? Bueno, nosotros somos un medio, por decirlo así, basado en tendencias y lo que se está hablando en redes, pero también lo que se está hablando más allá de las redes. Nos gusta vernos como una guía de contenido, de inspiración o de contenido utilitario, pero también de entretenimiento. Nos hemos inventado una palabra llamada Enter Trending, que es entretener con trends. Las palabras, las tendencias, los temas de momento, nosotros tratamos de convertirlo y digerirlo de una manera sencilla, breve, pero al mismo tiempo generar una experiencia de entretenimiento al lector. Que de alguna forma, digamos que las generaciones han ido cambiando mucho su manera de consumir el contenido. Alfredo. ¿Qué es la llegada entre el fake news y también esas olas que se montan de redes que pueden también afectar la comunicación? ¿Cómo ustedes lidian con eso? Bueno, el fake news es una realidad y no solamente el fake news, la posverdad. Estamos viviendo una época en donde la gente tiene su verdad y quiere que su verdad se aplique a sus expectativas y deseos. Eso es algo que todos los medios de alguna forma estamos combatiendo. Lo que dijiste, el caso particular fue una broma que ese mismo día nosotros la destapamos y la contamos ya luego. Pero sí es un riesgo y sí estamos en esa época donde tenemos que enfrentar de diferentes lugares el tema del fake news. ¿Qué nosotros hacemos para eso? Bueno, tratamos, número uno, de esperar a que las noticias sean confirmadas por los medios porque el SNAC, digamos que al ser un tema de tendencia, un medio de tendencia, no tiene por qué generar exclusivas. Por lo tanto, nosotros esperamos cuando un tema está, digamos que digiriéndose bastante y si está confirmándose en diferentes medios, entonces tenemos más seguridad de hablar de ello. Y también nosotros buscamos las fuentes que entendemos son las que nos están dando, digamos, una noticia más creíble. Pero eso de fake news sí es algo, una realidad que todo medio de alguna manera nos está enfrentando, ¿no? ¿Y cómo ustedes diferencian las tendencias falsas? Porque ustedes sobre todo ven la tendencia y la trabajan. Pero usted sabe que se hacen tendencias. ¿Cómo ustedes saben que de verdad es una tendencia que merece ser replicada en el estado dirigido? Claro, ahí das también otro tema súper interesante y es una cantidad de cosas o temas o narrativas que se quieren imponer a diario. Y tú dirías, mira, pero es que esto tiene un esfuerzo muy importante para que la gente hable de eso. Nosotros ya hemos detectado y sabemos los comportamientos que hay cuando se quiere imponer un tema. Número uno, la situación de repetir bastante una palabra clave, eso nos lleva de mucha suspicacia. Número dos, que ciertas cuentas o ciertos medios le den cierta relevancia cuando sabemos que quizás en otros temas no son así. Y etcétera, etcétera. Y una serie, digamos, de checklists que nosotros hacemos. Nos damos cuenta fácil cuando hay una tendencia o hay una intención de generar. Hay algunas que la dejamos ahí, digamos, en remojo porque pueden generar algunas cosas. Porque si estamos en el concepto del SNAC, donde hasta una antitendencia puede ser tendencia, entonces también podemos hablar de eso. Porque una cosa es que, por ejemplo, yo quiera imponer en Twitter que se hable de un tema. Vamos a hablar de este tema y tengo una campaña de bots o una campaña de gente que está hablando de este tema. Ok, ya yo sé que eso es algo creado, pero lo que eso va a generar en redes es orgánico, porque eso puede generar rechazo. Entonces, ese rechazo es parte de la tendencia. Entonces, tal vez la tendencia es muchos rechazan una tendencia que está creada desde cero, etcétera, etcétera. Entonces, ahí nos valemos mucho de la observación y el tema de la intuición. La intuición que va con el olfato, digamos, de muchos quienes trabajamos información, yo creo que es validísimo en esta época. Y también de herramientas ya digitales que nos pueden decir esta cuenta es falsa, esta no, etcétera. ¿Cuáles han sido los temas, tendencia más difíciles de trabajar en SNAC? Bueno, yo creo que los temas que tienen demasiado contenido son los más difíciles porque generan demasiada cosa al mismo tiempo. Por ejemplo, antes de ayer sucedió el tema de la cantina. Eso te iba a decir, eso no tiene contenido casi. Sí, porque lo que pasa es que una cosa es la noticia y otra es lo que se habla de ella. Y a veces se habla mucho más de la noticia que la noticia misma. Entonces, lo del tema de la cantina nos sorprendió muchísimo porque creció rapidísimo y generó muchas vertientes y muchos ángulos. Entonces, es difícil para nosotros cuando decimos, wow, mira, ya van cinco memes, se hizo un run de Twitter sobre el tema, tales personas hablaron del tema, ahora se pasó a Twitter, ahora ya no es la cantina, ahora es la muchacha de la cantina, ahora ya no es la muchacha de la cantina, ahora es el número, ahora es porque el foco que habló. El foco que ya ya abrió, ya le quitó el candadito a los tuits. Exacto. Es para lo que sea más difícil para nosotros tal vez la evolución de un tema en corto tiempo porque queremos estar encima de toda la evolución del tema. Ese es como el reto. Fíjate que tú resaltaste ahí el papel de los medios tradicionales como filtro hasta la confirmación de la noticia. Sí, señor. Sí, señor. Nosotros incluso tenemos un ciclo que es cuando sucede un hecho, ¿qué pasa luego? Y sucede un hecho usualmente y a ti lo que te llegan son voice notes o te llegan memes y tú dices, algo está pasando. Y luego de eso, tú esperas un rato y comienzan los tuiteros a hablar o comienzan los medios más pequeños a hablar. Y ya tú estás viendo que algo está sucediendo y luego llegan los medios tradicionales a confirmar, luego llegan los alozoques a hacer los programas o los programas en general, etcétera, etcétera. Hay un punto importante que yo resalto de ustedes. Los jóvenes casi no ven noticia o hay esa percepción o no se tiran tan fácil la noticia así formal. Pero esa noticia que ustedes hacen me llega mucho de que mira, salió y se orientan. Inclusive jóvenes que no parecen interesables me han preguntado a mí, ¿qué quiere decir tal cosa? ¿Cómo ustedes logran enganchar con los jóvenes en temas que son importantes o que son de contenido noticioso, que no son tan cherchosos? Claro, nosotros encontramos algo, porque nosotros provenimos del mundo de agencias, de publicidad, de la creatividad, etcétera, y del manejo del contenido. Y nosotros encontramos algo y es que nadie se quiere quedar fuera de una conversación. Eso es. O sea, es cierto que los jóvenes tal vez no quieren leerse cinco párrafos de una noticia, pero ellos quieren saber de qué se está hablando, porque no quieren estar atrás. Nadie quiere estar atrás. Entonces el SNAC de alguna forma genera esa sensación de no perderte algo. Y después, si tú quieres alimentarte más de esa noticia, bueno, pero ahí está el diario libre, ahí está la Z, ahí están los otros medios, y tú puedes entrar y profundizar. Pero el SNAC su rol es que la gente no se quede fuera de una conversación. Entonces, dentro de esa necesidad que le estamos cumpliendo, nos parece provechoso trabajar el contenido, y los jóvenes, digamos, que han sido muy fieles a entender nuestro concepto, y ellos leen, digamos, lo que les parece clave para entender algo. ¿Cómo se identifica, Alfonso? ¿Cómo se identifica un influencer por ahí, inflado o con un interés político y un grupo de bots, de bots que lo respaldan? ¿Qué verdadero influencer? ¿Qué característica tuvo? Qué buena pregunta. Antes se hablaba mucho de que el influencer debía tener muchos seguidores, muchos likes. El engagement. Un engagement. Pero para mí ya eso cambió. El seguidor debe tener una comunidad activa. El influencer real, una comunidad activa, que cuando diga algo, tenga una serie de personas o cuentas que le hacen el coro, por explicarlo de la manera más sencilla. Porque ahí se replica realmente su influencia. Esas personas que tú ves que publican, que tienen 200 mil seguidores y publican algo y no pasa nada, te das cuenta que es que no tienen un trabajo de comunidad. No han trabajado a esas personas que los leen a sus lectores y no los han convertido en embajadores de su contenido. Sin embargo, tú entras a Twitter y tú ves que hay personas que gozan de muy buena aprobación, que desde que hablan ya tú tienes unos memeros haciéndole memes de lo que él dijo. Una persona traduciendo lo que él dijo, una persona haciendo un hilo de lo que él quiso decir, etcétera, etcétera. Para mí ahí está la verdadera influencia. El verdadero engagement. Pero yo veo como que eso también tiene que ver con los odiadores que tú tengas. Porque, por ejemplo, yo que soy vieja en Twitter, aunque no soy muy moderna, conocí lo que era la sala el día de la cantina. O sea, no soy moderna. Pero, por ejemplo, mucha gente coincide con algo que yo digo, pero son de mi edad, no son tan fáciles de reaccionar. Lo que reacciona rápido son los más jóvenes odiadores que están en contra. Entonces, a veces medir la influencia por las reacciones escritas tiene mucho que ver con tu naturaleza de comunidad que tú tengas. ¿Cómo la comunidad replica tu contenido? Hay gente que publica algo en Twitter y no tienen redes en Instagram, pero tienen una serie de seguidores que lo publican en Instagram. Y mirad ahí, ahí está su influencia. Sí, eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. ¿Ustedes tienen algún filtro? A veces deciden, por ejemplo, se está hablando de tal cosa, pero, por ejemplo, hay que apoyar la campaña de vacunación. ¿Ustedes tienen algunos compromisos que lo hacen porque éticamente entienden que lo deben hacer? Claro, nosotros, por ejemplo, cuando se trabaja con marcas o con temas, digamos, del pago, nosotros lo evidenciamos bastante. O sea, no nos gusta combinar una cosa con la otra, no tiene nada que ver, pero al mismo tiempo nos gusta ofrecer una experiencia entretenida. Y nos gusta decir, claro, bueno, lo que vas a ver a continuación es algo colaborativo con tal cosa. Por ejemplo, en el caso del SNAC es un reto que la marca pueda tener una voz o una opinión en algún momento. Eso es muy diferente a los medios actuales que son neutrales, por ejemplo, o buscan esa neutralidad. Pero en el SNAC tal vez en algunos momentos sí puede decir cosas. En el momento, por ejemplo, de la Plaza de la Bandera, tal vez el SNAC ayudó a que la gente imprimiera cosas. Toma posición. Y así sucesivamente, pero son temas como muy particulares. Ahora con la vacuna, precisamente sí vamos a tener unos contenidos que no tienen nada que ver con compromiso ni nada, sino que lo vamos a hacer simplemente para motivar a la vacuna. Compromiso social. Sí. Gracias, muchas gracias, Alfonso, para que la gente conozca ese nuevo tipo de comunicación. Y de alguna manera nos retroalimentamos todos. También nosotros leemos esa forma de comunicación para llegarle a mayor cantidad de personas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.